Edifica tu iglesia, oh Cristo, edifica tu iglesia, Señor, quiero ser... Normalmente este tema lo tocamos también dentro del curso de Discipulada y Membresía, lo podéis encontrar en el manual, pero yo lo que quisiera compartir con vosotros es un resumen en solamente una sesión de ¿Qué es la consejería bíblica? Difícil, porque hace poco en nuestra congregación tuvimos el curso de consejería bíblica, nos tomó diez sesiones, pero voy a intentar resumir con vosotros muy rápidamente qué es la consejería bíblica. Nymarx tiene recursos sobre el tema, ya conocéis el libro de Pastor y la consejería, de nuestro hermano Deepak, y también este volumen de la revista de Nymarx, Nueve marcas, que es un monográfico sobre la consejería. Se puede adquirir en papel y se puede conseguir también en PDF. La revista de Nymarx está disponible, donde hay varios artículos, algunos muy fundamentales, muy básicos, y luego de aplicación de la consejería a varios temas muy actuales. Consejería bíblica. Realmente, la consejería bíblica es un tema en el que muchas iglesias muy bíblicas y muchos líderes, aunque están en desacuerdo en ciertos asuntos de segundo orden, están muy de acuerdo en la consejería bíblica. Yo creo que no hay tema más transversal como la consejería bíblica, en el cual hermanos bautistas y presbiterianos, hermanos dispensacionalistas y amilenialistas, sea cual sea la posición respecto a la continuidad de los dones o no, hay un acuerdo general sobre lo fundamental que es este tema. Hermanos como John Piper, David Paulison, Tim Keller, Paul Washer, Mark Dever, Deepak Reju, Paul Tripp, John MacArthur, Wayne Mack, toda esa literatura que vais a encontrar sobre estos hombres, traducido al castellano, que hay mucho, vais a ver que hay una misma tónica, es un mismo énfasis en los temas que vamos a ver de forma introductoria ahora mismo. La reforma de la consejería cristiana empieza realmente en los años 70, cuando J. Adams escribe Capacitado para Orientar. Capacitado para Orientar es traducido en los años 80 al castellano. Realmente esa obra son las 95 tesis de la consejería bíblica colgadas en la puerta de la catedral de la psicología. Ahí empieza la revolución de lo que es la consejería bíblica. Pero evidentemente J. Adams no descubre la rueda. Lo que J. Adams está haciendo es volver a los fundamentos que son básicos e históricos de la fe cristiana, a las grandes verdades bíblicas, como ha aconsejado la Iglesia del Señor, antes de que hubiera psicología. La psicología es un invento de aproximadamente 200 años, desde el psicoanálisis de Freud o desde la psicología de Wundt. Entonces estamos hablando de 200 años de la historia reciente en comparación con 2.000 años de cristianismo. ¿Cómo ha aconsejado la Iglesia del Señor las almas atribuladas durante 2.000 años de historia? Pues como siempre, con la palabra. Como han hecho los reformadores y como hicieron los puritanos ingleses. Y si lees hermanos que han escrito antes de que la psicología empezara a invadir nuestra cultura, nuestra sociedad, los puritanos como Richard Sips, Richard Baxter, John Flavel, realmente quedan maravillados de cómo analizan el alma humana con sus dolencias y cómo aplican la medicina que es la palabra. Eso es consejería bíblica, es hablar a los corazones con la palabra de Dios. Aunque la consejería bíblica no es una de las nueve marcas, estaríamos hablando de diez marcas, ¿verdad? No es una de las nueve marcas, la consejería bíblica es hija de las nueve marcas de una iglesia saludable. Dicho de otro modo, una iglesia que se esfuerce por aplicar las nueve marcas que hemos estado leyendo, estudiando, necesariamente se va a tener que encontrar con la consejería bíblica. Y ese es el punto en el que han llegado muchos, muchos seminarios, muchas instituciones, muchos pastores, muchas iglesias. Ir aplicando esas nueve marcas de esas verdades que encontramos respecto a la iglesia, necesariamente se acaban encontrando con la consejería bíblica. Por tanto, las nueve marcas dan a luz la consejería bíblica, porque la consejería bíblica es predicación expositiva a una audiencia de uno. Consejería bíblica es mostrar a Cristo en las Escrituras y hacer exégesis bíblica y también hacer exégesis de la persona y ver cómo ambas se encuentran. Cómo la historia bíblica y lo que dice de Cristo se encuentran con lo que vemos en la vida del creyente y cómo ambas se identifican. Consejería bíblica enfatiza la verdadera conversión. Consejería bíblica promueve la santidad, la membresía. Consejería bíblica es el inicio de un proceso de disciplina, porque invita a la exhortación, a la confrontación. Consejería bíblica es responsabilidad principal de los pastores, de los ancianos. Todas las nueve marcas dibujan el contexto en el cual se da la consejería bíblica. Pero si tuviéramos que identificar íntimamente la consejería bíblica con una de las nueve marcas, evidentemente es el discipulado. Dicho de otro modo, consejería bíblica es discipulado. Es una forma que puede tomar el discipulado. Otro nombre para el discipulado. Algunos han llamado a la consejería bíblica discipulado a fondo, porque llega hasta el corazón. Y si leemos la Gran Comisión, nos daremos cuenta de que la misión de la Iglesia se resume en hacer discípulos y por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Y a esa misión de hacer discípulos, nosotros la llamamos de diferentes maneras, según el contexto y las circunstancias en la que estamos. Cuando hacemos discípulos desde el público, desde el púlpito, delante de toda la congregación, eso le llamamos predicación. Cuando hacemos discípulos en un contexto de enseñanza, con interacción, le llamamos escuela bíblica. Cuando hacemos discípulos en un estudio bíblico, en una casa, lo llamamos células. Cuando hacemos discípulos de forma preventiva, haciendo orientación prematrimonial, etc., lo llamamos discipulado. Y cuando hacemos discípulos en medio de la tormenta, lo llamamos consejería bíblica. Pero al fin y al cabo es la misma misión, es hacer discípulos, es instruir a los seguidores del Señor Jesucristo a que apliquen la palabra en sus vidas, en sus circunstancias, la vivan con coherencia. Así que consejería bíblica es discipulado paliativo. Es discipulado cuando ya tenemos el problema sobre la mesa. Es discipulado en la tormenta. Es discipulado reorientativo. Es discipulado que quiere que el creyente pueda ver la providencia de Dios, la mediación del Señor Jesucristo, la luz de la palabra, el poder de la oración, el fruto del Espíritu en el creyente. Es difícil resumir lo que es la consejería bíblica en tan poquito rato, pero si pudiera destacar solamente algunas cosas, y puesto que creemos que la consejería bíblica es hija de las nueve marcas y las hijas se parecen a las madres, ¿verdad? Vamos a hablar de nueve marcas de una consejería bíblica. ¿Qué os parece? La primera, la consejería bíblica es ministerio de la palabra. Ahora, eso tenemos que tener clarísimo, es esencial para nuestro ministerio, para nuestras iglesias. La consejería bíblica es ministerio de la palabra. Desde el principio estamos necesitados en ministerio de la palabra. Dios creó a Adán y Eva en el huerto del Edén y ellos ya no sabían qué hacer, a no ser que Dios les revelara por su palabra qué es lo que esperaba de ellos. Y Dios le dice a Adán que ahí tiene a su mujer, que guarde el huerto del Edén, que se multipliquen. Es una dependencia de la palabra de Dios. Y todo iba bien hasta que llega otra voz, que es la voz de la serpiente. Entonces Adán y Eva empiezan a escuchar otra voz diferente. Ahí se produce el inicio de la guerra de las palabras. La voz de Dios, la voz de Satanás. Y ahí el consejo, la dirección, la revelación que reciben de parte de Dios se encuentra en oposición con la voz de la serpiente. Y una batalla se produce en el corazón del ser humano hasta día de hoy entre seguir escuchando la voz de la serpiente y seguir escuchando la voz de Dios. En el desierto, el Señor Jesucristo, nuestro segundo Adán, también se encuentra con la voz de Dios, con la voz de la serpiente. Escucha la voz de Dios y responde a la serpiente. Le dice, no, así dice la palabra de Dios, así dicen las Escrituras. Recordándonos también a nosotros el camino que hemos de seguir. La consejería bíblica, por tanto, es ministerio de la palabra, es responsabilidad principal de los pastores, de los líderes de la iglesia, es responsabilidad de la iglesia local con respecto al mundo. Y cada cristiano es llamado a recordar la palabra a otros y a recordarse la palabra a sí mismo, a escuchar la voz de Dios y a hacer callar la voz de la serpiente. Constantemente, por tanto, nos exhortamos con la palabra, nos alentamos con la palabra, nos amonestamos con la palabra, nos provocamos a las buenas obras con la palabra. Hemos de habitar continuamente escuchando la palabra del Señor. En primer lugar, por tanto, consejería bíblica es ministerio de la palabra. En segundo lugar, consejería bíblica es misión de la iglesia. No es una tarea secular, es una tarea espiritual. Si realmente estamos diciendo que donde no está la voz de Dios está la voz del diablo, es un ministerio en el cual la iglesia tiene su cometido. Es una labor espiritual de la iglesia. Va más allá, por tanto, de la consejería formal. No pensemos en consejería bíblica como algo formal, una cita con el pastor a tal hora en el despacho. La consejería bíblica va mucho más allá. Consejería bíblica es cada vez que abrimos nuestra boca. Consejería bíblica es encontrarse en una cafetería aquí en Barcelona con alguien, tomar un café y conversar de la vida. Consejería bíblica es cuando un compañero de trabajo me está explicando sus problemas matrimoniales, se gira porque sabe que soy cristiano y me dice ¿y tú qué piensas? ¿y tú qué harías? Y tengo que abrir la boca. Ahí se está dando algún tipo de consejo, de orientación, ¿cómo quiero que vea la vida? Todo eso es consejería bíblica. Consejería bíblica es mucho más que consejería formal, por tanto. Estamos como receptores de revelación que somos, estamos bebiendo revelación de alguna parte. El adolescente que está con su música, con sus programas de televisión, con sus videojuegos, con sus conversaciones con los amigos, esos son sus consejeros. ¿Cómo contrarrestamos todo eso? ¿Qué voces estamos escuchando? ¿Y qué voces están escuchando nuestra gente, nuestra iglesia, nuestra congregación? Todo aquello que escuchamos nos da una cosmovisión de la vida. Nos hace entender dónde están los problemas, dónde están las soluciones, quién soy yo, quién es Dios y me orienta por qué sufrimos y como iglesia somos llamados a predicar la verdad de la palabra para que aquellos que nos escuchan reciban la revelación verdadera y pueden ver su vida como Dios la ve. Por tanto, en segundo lugar, la consejería bíblica es misión de la iglesia. En tercer lugar, la consejería bíblica descansa en la suficiencia de las Escrituras. Quienes defienden que la psicología es una ciencia y que la psicología es verdad, dicen lo siguiente, toda la verdad es verdad de Dios. Pero no podemos ignorar que toda la mentira es mentira del diablo. La Biblia se presenta a sí misma como suficiente. ¿Suficiente para qué? Evidentemente la Biblia no es suficiente para construir una casa o para una receta de cocina japonesa. Pero es que tampoco es el propósito de la Escritura. La Biblia es suficiente para todo lo que la Biblia se propone, para lo cual nos ha sido dada. Para eso es suficiente. Y este es un tema muy difícil incluso en círculos evangélicos porque hay mucha gente que estaría dispuesta a decir como mucho que la Biblia es inerrante, pero un paso más allá es decir que la Biblia es inerrante y suficiente. Para la vida y para la piedad. Según el Salmo 19 la palabra de Dios se nos presenta como poderosa y suficiente. Es perfecta que convierte el alma. Es fiel que hace sabio al sencillo. Es recta que alegra el corazón. Es pura que alumbra los ojos. Es limpia que permanece para siempre. Es verdadera, es justa. Todo es lo que dice el Salmo 19 respecto a la palabra. Puede producir cambio en nosotros. Segunda de Timoteo 3.16 toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pues es todo lo que necesito. O sea, la palabra de Dios es suficiente para aquello que Dios se ha propuesto que yo sea en esta vida. es suficiente entonces para todo lo que la Biblia se propone, para aquello que nos ha sido dada. De nuevo, Segunda de Pedro 1.3 como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. La Biblia es suficiente para que yo sea un buen cristiano. La Biblia es suficiente para que yo sea un buen esposo. La Biblia es suficiente para que yo sea un buen padre de mis hijos. La Biblia es suficiente para que yo sea un buen ciudadano. La Biblia es suficiente para que yo sea un buen trabajador. Todo lo que Dios se ha propuesto que yo sea en esta vida. Ahora, tenemos o algunos cristianos tienen un problema con respecto a la suficiencia porque muchas veces hablamos de los problemas humanos en etiquetas psicológicas o psiquiátricas. Entonces parece que solamente la psicología y la psiquiatría tienen respuesta a esas cuestiones y abrimos nuestra concordancia y buscamos bulimia y no la encontramos. Neurosis, manía. Entonces, como el sistema psiquiátrico ha acuñado unos términos, o sea, dice cuál es la enfermedad y también ofrece las soluciones, nosotros nos quedamos como cristianos desarmados, ¿verdad? Porque parece que la palabra no dice nada de todo esto. Ahora, si todo eso lo pudiéramos traducir en categorías bíblicas, veríamos que las fobias son temores. Y entonces, sí la Biblia habla sobre el temor. Veríamos que la depresión es tristeza. Veríamos que la codependencia es temor a los hombres. Y cambiando las categorías empezamos a adentrarnos en otro mundo, en que la palabra de Dios habla a los corazones y que las luchas del hombre hace cien años, mil años, dos mil años siguen siendo las mismas y que la palabra de Dios no pasa, no caduca. La Biblia es suficiente para que seamos lo que Dios quiere que seamos en esta vida. El problema no es que la palabra no sea suficiente, es que no la conocemos lo suficiente y no la vivimos lo suficiente. Pero la palabra de Dios es suficiente. A veces nos acercamos a la Biblia como un niño pequeño de tres años que toca un piano de cola, ¿verdad? Y toca dos notas. Tin, tong, tin, tong, tin, tong. Si piano saca mucho más. Mucho más. Así que, cuidado con el reto. El reto es que como cristianos pensemos sobre los problemas humanos, escudriñemos las Escrituras, busquemos la enseñanza bíblica, apliquemos la enseñanza bíblica y pensemos bíblicamente sobre la vida, viendo la vida como Dios la ve. Pero muchas veces es mucho más fácil adoptar lo que el mundo ya dice, lo que el mundo ya ha pensado, lo que el mundo ya ha preparado y tomar de la psicología del mundo. Y aquí tenemos esta frase de crítica de Maurer, un psicólogo humanista que nos mira desde fuera y dice, como no cristiano, dice lo siguiente, ha vendido la fe evangélica su derecho de primogenitura por un potaje psicológico. Y esa es la realidad, tristemente, en mucho del evangelicalismo que nos rodea. Hemos tomado el potaje psicológico que nos han vendido porque ya está hecho, ya está preparado, ya está cocinado y lo hemos metido dentro de la iglesia, abandonando las escrituras y el reto que tenemos a pensar como cristianos sobre todos estos temas. La suficiencia de la palabra. En cuarto lugar, la consejería bíblica promueve la santificación progresiva. La santificación progresiva es el proceso en el que la persona cambia. Hemos sido santificados al ser apartados para Dios, pero estamos siendo santificados en una santificación progresiva a medida que el Espíritu Santo cambia cosas en nuestro interior, cambia nuestro carácter, nuestras metas, nuestros sentimientos. El Espíritu forma el carácter de Cristo en nosotros. El cristiano no puede decir es que yo soy así. El cristiano está cambiando, está siendo cambiado por el poder de Dios. El único que puede decir yo soy es Dios. Nosotros estamos siendo. Ese que resulta extraño presentarse a alguien y decir hola, estoy siendo. David Barceló. Pensar a este hombre le pasa algo en la cabeza. Pero es la realidad. Yo no soy, yo estoy siendo. Estamos cambiando constantemente. Miras una fotografía tuya de hace 10 años y dices uff, estaba más guapo, ¿verdad? Cambiamos, cambiamos en todos los sentidos, intelectualmente. Lees algo que tú has escrito hace 10 años y dices, yo pensaba así. Estamos cambiando. El único que no cambia es Dios. Dios siempre es. Dios no aprende. Dios lo sabe todo. Dios siempre es el mismo. Nosotros cambiamos en un proceso de santificación. El Señor nos toma allá donde estábamos y está formando al Señor Jesucristo en nosotros. Y ese proceso de cambio muchas veces es doloroso. Dios permite circunstancias a lo largo del camino. pero su principal preocupación no es hacernos felices ni tener bienestar, es hacernos santos y hacernos a su imagen. Por tanto, la consejería bíblica va a ser siempre diametralmente opuesta a la consejería del mundo porque el propósito, la intención de la consejería del mundo es que te sientas bien, eliminar malestar, eliminar síntomas. La consejería bíblica no apunta a sentirse bien, entiende que es necesario muchas veces sentirse mal, que es el bisturí de Dios y la consejería bíblica apunta hacia la santificación, hacia ver tu vida desde la óptica de Dios. Desde la consejería secular la primera pregunta es ¿cómo puedo salir de aquí? ¿Cómo me puedo sentir mejor? Desde la consejería bíblica la primera pregunta es ¿qué es lo que Dios quiere cambiar en mí? Allá donde estoy. Lo que estoy viviendo en medio de esa tempestad. Por tanto, la consejería del mundo se va a centrar en cambiar las circunstancias que rodean a la persona. La consejería bíblica se va a centrar en cambiar la persona en medio de sus circunstancias. Radicalmente diferente. ¿Nos damos cuenta de lo que pasa cuando la consejería del mundo entra a la iglesia? Se acabó la santificación progresiva. Son un montón de cristianos preocupados por cambiar sus vidas para ser felices porque es lo más importante. Radicalmente hemos acabado con una doctrina fundamental de la iglesia cristiana como es la santificación progresiva. Y lo que tiene son iglesias mundanas, gente carnal, realmente que se llaman cristianos pero están centrados en vivir en felicidad. el mundo mira hacia afuera como Adán cuando Dios le pedía cuentas y enseguida miró hacia Eva. En nuestras vidas muchas veces tenemos esa tendencia a mirar hacia afuera. El mundo mira hacia afuera para ver dónde puede caer la culpa de lo que yo estoy viviendo. El sufrimiento humano se atribuye entonces a las hormonas, al ADN, a las experiencias del pasado, al sistema educativo, a la constelación familiar, a los conflictos intrasíquicos, a las contingencias ambientales, mil cosas según las diferentes escuelas de psicología. Siempre fuera, no dentro. Siempre alguna explicación filosófica para poder señalar en otra dirección. Como hizo Adán con Eva, señalar en otra dirección. Aquello es lo que tiene que cambiar. Ahora entiendo por qué estoy sufriendo esto. Cuando la consejería bíblica apunta sí o sí a nuestro corazón, en medio de lo que estés, apunta sí o sí a tu propio corazón. Dios dice al cristiano estoy interesado en cambiarte a ti, no en cambiar lo que te rodea. Primero estoy interesado en cambiarte a ti en medio de lo que estás pasando. Y el creyente ha de asumir esa responsabilidad de entender, como dice Filipenses 2.13, que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. No en nuestro bienestar, en nuestra salvación con temor y temblor. Si bien la consejería bíblica puede suponer muchas veces aplicar principios bíblicos a decisiones de la vida cotidiana, decisiones que muchas veces van a llevar a solucionar problemas, a aliviar tensiones, Dios está más preocupado en cambiar al creyente en medio de sus problemas, en medio de sus tensiones. El creyente, por tanto, tiene el Espíritu del Señor trabajando en su interior. El creyente camina en santidad, el creyente abandona su pecado, el mito del cristiano carnal debe ser borrado totalmente de nuestra mente, eso no existe, es un animal mitológico, todo creyente trabaja en su santificación. En quinto lugar, la consejería bíblica descansa en una antropología bíblica. Tenemos una visión bíblica de quién es el hombre. ¿Creemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? ¿Creemos que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida? ¿Creemos que el hombre está compuesto de dos sustancias? Una sustancia material y una sustancia inmaterial. A la sustancia material las escrituras lo llaman cuerpo o carne. A la sustancia inmaterial las escrituras la llaman alma o espíritu o mente o hombre interior como dice Pablo. El término más usado es corazón. Así que el ser humano está compuesto de un cuerpo y un corazón, de un corazón en un cuerpo, de un corazón que se expresa a través de un cuerpo y esa es nuestra antropología bíblica. Por tanto, el ser humano es bipartito, no tripartito. La expresión de 1 Tessalonicenses 5.23, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, no está haciendo ahí dogma respecto a nuestra antropología. Es el único lugar en toda la escritura donde cita tres veces y hay muchos otros lugares en las escrituras donde se citan cuatro términos o incluso cinco términos para describir la persona humana. Así que la persona no es tricotómica sino dicotómica. Somos espíritu y somos cuerpo en un duplex, inseparable. Y muchos autores evangélicos han tomado el argumento tricotómico para justificar la necesidad de la psicología dentro de la iglesia. Este argumento típico de Narramor y otros psicólogos cristianos de que hay temas del espíritu de los cuales se debe ocupar el pastor, hay asuntos del cuerpo que necesitan la atención del médico y asuntos del alma que tienen necesidad del psicólogo. Eso es un mito que está muy dentro del ADN evangélico de muchas iglesias. Pero este argumento es totalmente falso porque la persona no es tripartita, es bipartita. Todo problema que no es físico es espiritual. Todo problema que no es espiritual es físico. Y si no es solamente físico o solamente espiritual es que es físico y espiritual al mismo tiempo. Hay una interacción entre ambos muy poderosa. Muchas veces hay síntomas físicos y síntomas espirituales que hemos de saber distinguir y tratar de alguna manera. Y lo ideal es trabajar pastores, consejeros bíblicos con médicos cristianos que tengan esta perspectiva de la persona. Pero no hay lugar para la psicología dentro del cuidado de la persona humana. No hay cabida a ese tercer tipo de problemas que llamamos psicológicos y que necesitemos de la psiquiatría o de la psicología secular porque lo que llamamos psicológico literalmente del alma la palabra de Dios habla de ello. Habla de ansiedades, de temores, de tristezas, de celos, de iras. Habla la palabra de Dios. Por tanto, en quinto lugar la consejería bíblica descansa en una antropología bíblica. En sexto lugar la consejería bíblica cree en la doctrina de la corrupción total. Creemos que el hombre fue creado perfecto por Dios pero cayó por su propia transgresión. Sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Creemos que sin la obra del Espíritu Santo el hombre es incapaz de cambiar, de amar a Dios, de amar a su prójimo, de agradar a Dios con su vida sin que el Espíritu Santo crea una nueva naturaleza interior el cambio real no puede ser desde el corazón, solo será superficial, solo será cosmético. Es curioso que desde la psicología se dice bueno, para los asuntos superficiales la fe sirve pero para los asuntos realmente profundos de la psique hace falta la psicología o la psiquiatría nosotros decimos exactamente lo contrario. Para los asuntos cosméticos la psicología puede hacer algo te puede hacer sentir mejor todo el mundo se siente bien después de hablar una hora en el psicólogo pero los asuntos realmente profundos del alma la palabra de Dios los dirige da respuesta. Creemos en la doctrina de la depravación total y eso nos lleva en primer lugar a desconfiar de nuestro propio corazón. O sea, yo me miento a mí mismo. Cuando Jeremías 17 dice que engañosos el corazón más que todas las cosas no quiere decir que engañe a los otros quiere decir que mi corazón me engaña a mí. Yo me miento a mí mismo. Soy totalmente ciego a mi propio pecado con lo cual me pone a mí en necesidad de crecer en santificación progresiva ayudado de mis hermanos porque yo soy ciego a mi propia realidad. Creemos en la depravación total y eso significa que yo debo desconfiar de mí mismo y que estamos muy necesitados de consejería bíblica. En la consejería del mundo solamente hay consolación. En la consejería bíblica es necesario que haya consolación y confrontación ambas cosas. Es necesario saber cuándo tenemos que consolar paráclesis y cuándo tenemos que confrontar no cesis si queréis lo pongo más difícil y solo cambio una letra cuándo tenemos que confrontar y cuándo tenemos que confortar confrontar y confortar y muchas veces a la misma persona y en el mismo momento porque a veces es cierto la persona está sufriendo porque es víctima de un abuso víctima de un maltrato está sufriendo hay que consolar hay que traer perspectiva hay que traer esperanza hay que traer consuelo pero en ese mismo dolor la persona está actuando mal está respondiendo de forma egoísta está respondiendo con rebeldía al Señor con ira con rencor y también hay que exhortar ambas cosas y el Señor nos ha de dar sabiduría sobre qué hacer en cada momento creemos en la depravación total del hombre y eso nos debe llevar a desconfiar de nuestra perspectiva sobre nuestra propia vida como dice Hebreos exhortándonos cada día exhortándonos cada día creemos en la doctrina de la depravación total del hombre y eso nos lleva a desestimar por supuesto las filosofías psicológicas porque las han inventado son filosofías de vida que las han inventado gente totalmente ajena a la verdad de Dios y aquello sencillamente lo tomamos y lo aceptamos como ciencia son filosofías de vida religiones ateas inventadas por hombres sistemas de ayuda humanistas desprovistos de cualquier verdad bíblica el mundo pregona que la ayuda está en el interior la Biblia dice que es del interior de donde salen los problemas y creemos que la ayuda necesariamente viene de fuera del Señor de la palabra del consejo de la iglesia en séptimo lugar la consejería bíblica no se centra en los síntomas se centra en el corazón en la raíz del asunto como decíamos antes somos un corazón que se expresa a través de un cuerpo solo vemos en cosas pequeñas cuando alguien siente vergüenza se le ruborizan las mejillas y esas mejillas coloradas están comunicando algo de parte del corazón a través del cuerpo ¿cierto? también en los asuntos más grandes más importantes cuando tenemos nervios nos duele el estómago bueno a cada uno le duele un sitio diferente unos aquí en la espalda otros en el estómago otros la cabeza otros migraña lo que sea lo que el mundo llama enfermedades son realmente síntomas el corazón se está expresando a veces se está expresando a gritos la depresión no es una enfermedad según el mundo sí entonces con una medicación esa depresión remite porque la persona se encuentra mejor pero no hemos tratado nada a nivel del corazón estamos sencillamente mascarando el problema estamos quitando un síntoma esa emoción está diciendo que algo pasa el nivel del corazón es una señal de alerta aquello que por tanto aquello que el mundo llama enfermedad nosotros lo llamamos síntoma de una realidad interior necesitamos saber qué pasa en ese corazón por qué está triste hasta ese punto por qué hay temor por qué hay amargura por qué hay ira por qué hay rencor todos esos sentimientos el verdadero cambio en consejería bíblica entonces no se produce en la superficie se produce en el interior no buscamos cambio en las emociones buscamos cambio en el corazón que produce esas emociones pero necesitamos llegar hasta dentro del corazón y eso solamente es a través de la palabra de Dios es conversando es por el poder del espíritu la meta no es sentirse bien la meta es ser más santo en octavo lugar la consejería bíblica cree que el objeto de nuestra fe determina cómo está nuestra vida el objeto de nuestra fe determina el estado de nuestra vida dice Jeremías 17.5 maldito el hombre que confía en el hombre será como la retama en el desierto y luego más adelante en el versículo 7 bendito el varón que confía en Jehová será como el árbol plantado junto a aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto jeremías 17 la consejería bíblica por tanto no se entretiene en los síntomas externos sino que explora en el interior del corazón para comprender qué está gobernando ese corazón detrás de qué va cuáles son los ídolos de ese corazón que hacen que esta vida la veamos como esa retama en el desierto esa sequedad ese malestar qué ídolos del corazón están gobernando este corazón para que esta persona esté así qué está produciendo que esta vida esté seca como una retama en el desierto en noveno y último lugar la consejería bíblica es verdaderamente cristiana no es cristiana la consejería por ser hecha por cristianos nos llama la atención cómo usamos de alegremente el título cristiano ¿verdad? una casa de campamentos cristiana una casa cristiana un CD de música cristiano siempre pongo el mismo ejemplo pero si mi esposa hace un pastel y lo traemos aquí es un pastel cristiano todo lo que los cristianos hacen es cristiano por el hecho de que esté hecho por cristianos no ¿verdad? es cristiano si Cristo es el centro si Cristo es la medicina si Cristo es la meta si Cristo es el maestro si Cristo es entonces sí será cristiano no es cristiana la consejería por ser hecha por cristianos el mito de la psicología cristiana entre paréntesis es otro gran mito no existe tal cosa como psicología cristiana la psicología practicada por un cristiano es psicología no hay más es psicología si un cristiano adopta el psicoanálisis de Freud o el conductismo de Skinner o el cognitivismo de Elis y Beck cualquiera de esas terapias que está en el mundo y espolvorea unos versículos bíblicos por encima como los toppings de un helado ¿verdad? ¿eso ya es psicología cristiana? no, es psicología es psicología para consumo evangélico sin más ni menos la consejería es verdaderamente cristiana cuando Cristo es el centro Cristo es la meta Cristo es la medicina cuando proviene de la exégesis de la palabra cuando aplicamos principios bíblicos a la vida de la persona entonces si podemos estar hablando de una consejería cristiana por tanto la consejería bíblica es verdaderamente consejería cristiana es curioso que cuando hablamos de evangelismo decimos que el evangelio es capaz de cambiar vidas y escuchamos testimonios impactantes y aquel hombre que era infiel ahora es fiel a su esposa aquel ha dejado las drogas el otro ha dejado el alcohol el otro ahora es honrado en su trabajo o sea cambios espectaculares por el evangelio pero cuando la persona ya es cristiana ya ha conocido el evangelio a partir de ahí empezamos a aplicar la psicología para procurar cambios en su vida sigue predicando el evangelio necesitamos convertirnos cada día hermanos necesitamos convertirnos cada día el evangelio puede producir el gran cambio pero no puede producir los cambios pequeñitos para eso necesitamos psicoterapia nos damos cuenta de que contradicciones tan grandes estamos viviendo en consejería bíblica se habla continuamente de la cruz de Cristo la presencia de Dios la providencia de Dios es central en la vida del cristiano todo lo que la persona siente ama piensa desea vive todo lo que la persona está viviendo es coramdeo en relación a Dios la mujer bulímica que come mucho por las noches se va a la nevera pam 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 desde una óptica no cristiana es puro humanismo su problema es ella y la comida desde la perspectiva de la consejería bíblica es ella la comida Cristo nos damos cuenta de cómo cambia por qué vas a la comida pudiendo ir a Cristo para tu consuelo para calmar tu insatisfacción tu ansiedad todos los problemas humanos introducimos esa variable Cristo porque estamos viviendo coramdeo delante de los ojos de la presencia de Dios la consejería bíblica es verdaderamente cristiana todo está conectado con Cristo así que en consejería bíblica redirigimos el corazón de la adoración a los ídolos ocultos en su vida dirigimos esa vida hacia la adoración al Dios verdadero de los temores a las circunstancias de la vida al temor al Dios verdadero de las tristezas de la vida a la paz incomprensible en Cristo Jesús de la ira autodestructiva al perdón a la confianza en la justicia divina y de esa manera que podamos decir todos como dijo el rey David en el Salmo 139 examíname oh Dios y conoce mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno amén nueve marcas para una consejería bíblica podemos tener una oración Señor gracias porque eres tan bueno bondadoso con nosotros porque tú nos has dado de tu palabra es lumbrera a nuestros pies es consuelo en la aflicción es guía en medio de la confusión tu palabra nos exhorta nos reprende nos instruye en tu palabra Señor encontramos consuelo en medio del dolor y exhortación cuando estamos en pecado ayúdanos Señor a esto que tantas veces decimos y cantamos sea una realidad en nuestras vidas que sea tu palabra Señor la fuente de todo cambio en nuestra en nuestra vida y en la vida de aquellos a los cuales ministramos aconsejamos discipulamos Señor gracias por tu palabra y por la guía del espíritu y gracias Señor por momentos como este en que podemos meditar y seguir creciendo juntos en conocimiento de ti y de tu voluntad para nuestras vidas en el nombre del Señor Jesús Amén